de la ciudad de la ciudad de Televidentes y seguidores de CTV Barranquilla, muy buenos días, realizamos este avance informativo desde el Instituto La Salle, ubicado en la calle cuarenta y siete, con la carrera cuarenta y una. Ya desde muy temprano se ve el personal que se dispone a votar el día de hoy, veintinueve de octubre, por las elecciones territoriales de el dos mil veintitrés. Aquí pueden observar cómo acaban de cambiar el sentido de la fila de las personas que desde muy temprano ya hacen presencia en esta zona de la ciudad de Barranquilla. Disculpe, muy buenos días, estamos con la CTV Barranquilla, ¿desde qué hora se encuentra acá haciendo fila? Desde las siete de la mañana. Muchísimas gracias, pues bueno, aproximadamente se puede decir que hay unas ciento cincuenta, doscientas personas ya aglomeradas en este sector de la ciudad de Barranquilla para ejercer su derecho al voto a partir que se abran las urnas a eso de las ocho de la mañana. Quédese conectado a CTV Barranquilla para saber lo que ocurre a nivel local, departamental, nacional e internacional.